19 de abril del 2011 El pensamiento de Ludwig Wittgenstein Sin lugar a dudas, Ludwig Wittgenstein representa una de las mentes más brillantes del siglo XX. Para su estudio se ha dividido históricamente en dos etapas, el llamado primero y el segundo Wittgenstein. El primer Wittgenstein tiene características logicistas y en contraposición el segundo Wittgenstein tiene características pragmáticas. Son dos pensamientos opuestos. Ludwig Wittgenstein es uno de los filósofos que a pesar de contradecir en cierta forma sus teorías, sus primeras teorías, esa contradicción lejos de ocasionar un descrédito sirvió para formular dos tendencias filosóficas igualmente enriquecedoras. El primer Wittgenstein, el Wittgenstein logicista, tenía como principal objetivo epistémico hacer del lenguaje ordinario un lenguaje lógico perfecto. En otras palabras, Wittgenstein tenía esa inquietud por librar al lenguaje de ambigüedades, confusiones y malas interpretaciones. En Viena, en los años 20, el llamado Círculo de Viena, compuesto por algunos filósofos de la talla de Bertrand Russell y Carnap, leían la obra de Wittgenstein como un fundamento, como columna vertebral de sus postulados. Esta obra, llamada El Tractatus Lógico-Filosófico, plasmaba una serie de argumentos en los cuales demostraba que el lenguaje debe tener un límite, y que ese límite es la lógica. Para el primer Wittgenstein, el pensamiento no podía traspasar los límites de la lógica. Por lo tanto, todo lo que se podía decir, porque el pensamiento se manifestaba en el lenguaje, debería tener precisamente la lógica como un parámetro de un valor veritativo. En otras palabras, para Wittgenstein, todo lo que se decía, debía tener su referente. De no ser así, la proposición era carente de sentido, por lo tanto ambigua, y de esas proposiciones, afirma Wittgenstein en su último renglón del Tractatus, que de lo que no se puede hablar con claridad es mejor callar. Proposiciones como emociones internas, que se refieren a emociones internas, eran totalmente excluidas del aparato logicista. Wittgenstein empieza en el Tractatus afirmando que el mundo es todo lo que es el caso. Y todo lo que es el caso es un posible estado de cosas. Y que el posible estado de cosas es un hecho. Y el hecho es entonces una proposición con sentido. Aquí nos dice Wittgenstein que el mundo está lleno de objetos, y que por lo tanto el lenguaje debe tener proposiciones que se refieran a esos objetos. Cuando los objetos no forman parte de este mundo estaremos pasando esos límites de la lógica y estaremos ocasionando proposiciones ambiguas, que deben ser expulsadas del cuerpo teórico de las ciencias. Esta idea de hacer un lenguaje perfecto ocasionó problemas con algunas ciencias, puesto que Wittgenstein afirma que existen enunciados que forman parte de esas ciencias, que lo que se diga, si es verdadero o falso, es igualmente válido. Pongamos por ejemplo el caso de la psicología. El objeto de estudio de la psicología es la mente, la psique. Entonces, ahí tenemos que el inconsciente de Freud no es un objeto que forme parte del mundo, es decir, el referente no puede ser percibido con los sentidos. Luego entonces, para el primer Wittgenstein, hablar sobre el inconsciente y teorizar sobre él sería igualmente válido. No podríamos decir que existe o no existe, negar que tengas un problema en el inconsciente. Vaya, según Wittgenstein, esas proposiciones son carentes de sentido y traspasan los límites del pensar, los límites de la lógica, por tanto. Sin embargo, con el paso del tiempo, Wittgenstein cambia su postulado. El segundo Wittgenstein, el Wittgenstein pragmático, sí da lugar a proposiciones que tienen referente interno. Es decir, proposiciones que hablan sobre sentimientos o emociones. Por poner un ejemplo, sería el caso del dolor. Cuando yo digo, me duele y muestro mi codo y lo señalo con el dedo, Wittgenstein, el primer Wittgenstein me diría que no le estoy mostrando el dolor y que esa proposición es ambigua, que lo que muestro es precisamente mi codo. En cambio, para el segundo Wittgenstein, va a decir que esa proposición no es ambigua y que sí tiene un valor veritativo, que sí podemos decir si es verdadero o falso, y que ese valor veritativo y el significado de la palabra dolor va a depender del uso que hacemos de ella en el lenguaje. Es aquí entonces cuando surge esa teoría de los juegos lingüísticos. El segundo Wittgenstein afirma que el significado de una palabra es su uso en el lenguaje y que es mediante aprendiendo el uso del lenguaje que podemos determinar su valor de verdad. ¿Cómo es esto de aprender a jugar el lenguaje? Pongamos por ejemplo en caso del ajedrez. Yo creo que todos estarían de acuerdo conmigo que jugar ajedrez no depende del simple hecho de saber cómo mover las piezas. Me refiero a moverlas en el tablero, sino a elaborar jugadas pertinentes que permitan darle jaque al rey y acabar con ello la partida. De igual forma, el lenguaje no basta con conocer las reglas lingüísticas, sino saber ocupar esas palabras en los momentos adecuados y es entonces que si sabemos el uso del lenguaje podemos interpretar la verdad de las proposiciones. Aquí ya deja un panorama muy abierto a la subjetividad humana y tiene cabida entonces todas aquellas disciplinas en donde sus postulados o sus objetos de estudio son objetos inmateriales y no necesariamente objetos imperceptibles. Regresando al ejemplo de la psicología, el segundo Wittgenstein da lugar precisamente a sus postulados psicológicos y dirá que el psicólogo es una persona capaz de interpretar el juego lingüístico de su paciente, acceder por lo tanto a su mente, puesto que afirma Wittgenstein, el segundo Wittgenstein, que el pensamiento es en la medida en que es lenguaje. Entonces el psicólogo domina las herramientas lingüísticas, conoce el juego del lenguaje y podrá entonces determinar el valor veritativo de las proposiciones del paciente y formular un diagnóstico más acertado a lo que son los problemas que pueda presentar el individuo. Las dos tendencias, la del primero y el segundo Wittgenstein, han dado dos líneas de investigación. Actualmente Wittgenstein es muy leído, se utiliza en lo que son la subjetividad humana para explicar el comportamiento, el aprendizaje. Y bueno, las obras del segundo Wittgenstein son póstumas, su más relevante obra se llama Las investigaciones filosóficas, aunque también cuenta con los cuadernos azul y marrón, gramática filosófica, sobre la certeza y otras más. Del Wittgenstein logicista, únicamente contamos con el tractatus y bueno, en contraposición, Wittgenstein demuestra que se puede estudiar un mismo objeto con dos perspectivas distintas. Hasta la próxima, espero que esta charla haya sido de su agrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!